Aparece Boca con Fabria a la cabeza, su capitán. Aquí está Boca. Y como les decía Fernando Passini, en el campo de juego, tuvieron una larga charla en el hotel, para levantar por lo menos el ánimo. Así forma New Soul Boy de Rosario esta noche, Cecilia Pirola. Con el 1 Sebastián Cejas, el 2 es para Ricardo Rocha, con el 3 Daniel Fagiani, 4 Julio Saldania, con el 5 Claudio París, el 6 es para Walter Samuel, con el 7 Gastón Liendo, el 8 Pablo Guiñazú, con el 9 Julio Zamora, el 10 es para Mariano Adalalíbera y con el 11 Bruno Jiménez, el técnico Mario Zanabria. Pancho Lamolina tiene algún problema con la pelota, ¿no? ¿Está desinflada? Está desinflada. Sí. Así forma Boca, fuerte, aprovecho para esta noche el equipo del Bambino Veira para enfrentar a Neuls. El 1 Sandro Guzmán, con el 2 Cristian Traverso, el 3 Mauricio Pineda, con el 4 Nelson Vivas, 5 Diego Caña, 6 Néstor Fabri, 7 Pedro González, con el 8 Juan Román Riquelme, el 9 lo tendrá Néstor Cedrés, el 10 Roberto Pompei, el 11 Diego Latorre, el técnico es Héctor Rodolfo Veira. Va a mover Neuls, la hora de la Molina, ya está tocando Zamora, con Dala Libra el partido ya está en marcha, va recibiendo el Rulo París, la viene a buscar por allí Ricardo Rocha, ahí está saliendo el brasileño, por la derecha se ubica valiendo la pelota para Zamora, no, se dice en línea. ¿Quién es el asistente de allá? Pregunto, por favor. El de allá es el señor Alberto Pafulli, de este lado, fuerza. Cedrés lo que debe saber, que el único que cabecea es él. ¡Qué pelota le metieron a Zamora, había sido Saldania! ¡Mirá Jiménez! Así está Zamora, lo metieron para el loco y es gol, el loco y es gol, el loco y es gol, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! De Neuls, el boy de Rosario, el único puntero del torneo, lo hizo Dala Libra, a los 30 minutos en un contraataque fenomenal, lanzado por Saldania, Neuls empieza a ganarle a Boca 1-0, Dala Libra lo hizo. ¡Puede ser fatal para Boca si va a buscar! A ver si recuerdan cómo se inició esta jugada, que define Dala Libra de esta manera, con aquel centro de Cedrés, cuando yo les decía, Cedrés debe saber que el único que cabecea en el área contraria siempre es él. Tiró un centro y la robaron los de Neuls, los de Boca habían ido a la mitad de la cancha. ¡Puede ser fatal! Sigue Cedrés, marcado por Bruno Jiménez, va corriendo viva, va a tocar con la torre, vino para la torre, marca Samuel, la pelea de la torre le queda viva, viene el gol de la torre... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Empata Diego la torre, a los 41 minutos 20 de este primer 5, Boca y Neuls están 1-1. Era el que más había buscado la torre, él la toca por un costado, viva se la devuelve muy bien y la torre de zurda ante un arquero que casi no intenta reacción, apenas levanta la mano, sorprendido porque la pelota vuelve a la torre. Y la deja la torre, la torre para viva, va recibiendo viva en la pelota, lo acompaña, por allí Cedrés muy cerca, prefiere meterla mal para Caña, recupera a Samuel, se termina el partido, señoras y señores, han empatado. Neuls All Boys, que con este resultado es líder, y Boca 1-1 a los 30 del primer tiempo da la libera, a los 41 también de la primera etapa, Diego la torre igualaba, final del partido aquí en el Parque de la Independencia. ¡Gracias!